Cuando Figueres menciona a los grandes libertadores como Washington, como Lincoln, Martí y Bolívar, uno libertador de la corona británica, otro, otros dos de las coronas españolas, y otro, quien liberó a los Estados Unidos de la esclavitud, todos ellos lo hicieron a través de luchas bélicas. Y el ofrecimiento de la pequeña Costa Rica, hace 70 años, era el ofrecimiento de la liberación a través de la paz. Y ese fue el gran mensaje que se lanzó sutilmente, la liberación a través de la paz. Mis cuatro abuelos, que me recuerdan mucho a esa generación, tenían características muy particulares, como las de muchos de nosotros. Eran personas que dieron sus primeros pasos descalzos y fueron así a la escuela, descalzos. Muchos de ellos, como los míos, no terminaron la escuela primaria. Y muchas y muchos de ellos vivieron bajo condiciones que no son las que nosotros hoy gozamos. Pero recuerdo una cosa que a mí me inspira mucho de mis abuelos y que siempre pienso en estas ocasiones sobre ellos. Una, la vocación absoluta por el trabajo, por hacer. Dos, una vocación absoluta por hacer, principalmente de las mujeres. Hacer, y perdón que lo ponga tan llanamente, hacer sin quejarse. Hacer sacando la tarea para adelante. Hacer luchando. Una Costa Rica que logra hoy en el mundo cosas importantísimas por las luchas que ellos dieron. Por ejemplo, para tener una caja costarricense del Seguro Social. Que hoy es uno de los pilares que hace que, como mencionaba Cristiana, estemos de manera recurrente como país en los medios de comunicación. Tengamos ese valor de construir juntas y juntos. Tengamos ese valor de romper el status quo. Si logramos abolir el ejército como lo hicieron ellos, ¿por qué no vamos a abolir la explotación y la exploración de los combustibles fósiles? Con el mismo valor. Tengamos el valor también de llevar esto adelante juntas y juntos. Porque eso es romper el status quo. Hoy todo pide que nos dividamos para diferenciarnos. Y yo lo que les pido es, lo que pedirían nuestros abuelos, es que nos mantengamos unidos y unidas, y que saquemos este maravilloso país adelante. Para mí, uno de mis más grandes honores es poder firmar esta ley que ustedes han aprobado. Y lo único que les digo es, seguiremos trabajando para sacar este maravilloso país adelante. Un país que al mismo tiempo impulsa un repositorio para propiedad intelectual libre, para el acceso al COVID. Un país que impulsa una iniciativa para que el crédito para la reconstrucción a los países de pobres y de renta media sea a largo plazo, tasa cero, condicionado con descarbonización. Y con la firma de esta ley, como lo ha anunciado el canciller, lanzamos a Costa Rica y al mundo el llamado a dejar de lado los misiles, las bombas, los tanques, las armas, la muerte, que en nada suma hoy a la humanidad y que como lo hizo Don Pepe hace 70 años, nos sumemos, ya no a un llamado nacional, sino al siguiente paso, que es el llamado a la liberación a través de la paz y la liberación a través del conocimiento, la solidaridad y el amor. Muy buenas tardes.